Soy un río, yo me estoy, soy cantor Desea que uno con el tango, con balón Madre de hongas y blancos de amor Padre tambor africano Y el más sobre de un barco a vapor De derecha de la guitarra Mi querido un bucurión La grande al tiempo de amor La parión en el monstruo Moreno y reo Hecha a punta del balón Hecha a trompe y mandorión Murgatando el vino con Ponte libero